Vamos a presentar la primera mujer ventrícula. ¡Buenas tardes! ¡Trajimo! ¡Soy la primera mujer ventrícula! ¿Y este es mi muñeco? Es mi primer muñeco. Eso para que dicen que las mujeres no podemos ser ventrículas. ¿Cómo ventrículas? Le voy a poner la pila. ¿Cómo te va? ¡Hola, gorra! ¡Ah, pero nos trajo! ¡Sí! ¡Estábamos con toda la gente fetejando la Navidad! ¡Ah, por eso digo! ¡La candela la tenía! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡No voy a gorda! ¡No, picarombo! ¡Carrito! ¿Cómo le dicen a Carrito? ¡Lobo feroz! ¡Lobo feroz! ¿Lobo feroz? ¿Por qué le dicen así? ¡Para que se come la abuelita! ¡Ay! ¡Eso es para todos! ¡La abuelita! ¡Para todos los que dicen que las mujeres nos servimos para hacer ventrículos! ¡Ya, toma! ¡Miren tanto de un hielo de la Navidad! ¡No tienen vergüenza! ¡Ustedes no tienen vergüenza! ¡Ese muñeco cómo no se desconecta! ¡Ese muñeco me lo perdiste vos, eh! ¡Eh! ¡Sí! ¿Quiere tomar un poquito de fernet? ¡Toma un poquito de fernet! ¡Bueno, bueno! ¡No se me va a babiar! ¡Tómate espacito así! ¡Muy bien! ¡La peluda la gorda, eh! ¡Eh! ¡Se llora! ¡Bueno! ¡Y usted cuéntenme! ¿Cómo? ¿Cómo pasó la Navidad así usted de chico? ¿De muñeco chico? ¡Bien, bien! ¿Estábamos con Pinocho o no? ¡Sí! ¡La vamos, nos vino! ¡No! ¡Vinieron las Barbies! ¿Le gustaban las Barbies? ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Alta gato son! ¡Ja, ja, ja! A mí me dijeron que a usted es un muñeco que le gustaba más que las Barbies los Ken, los novios de las Barbies, ¿no? ¡Y bueno, en ese! ¡Hay que pasar el tiempo en ese coso ahí que me tenés! ¿En la valijita? ¡Eso! ¡Ah! ¡Mire! ¡Mire usted! ¡Cuánto pero tener en el pecho, eh! ¡Le guata! ¡No! ¡Veo! 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 ¿Qué mierda tiene ahí usted? ¡Ja, ja, ja! ¡Es que! ¡Es que en el verano transpiro mucho! ¡Se van por un poquito! ¿Se van por un poquito? ¿Usted es nena o nena? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuéntenle un cuento, el invitado! ¿Cuál es el de...? ¡Después yo les cuento otro! ¡Ja, ja, ja! ¡El muñeco Carlito! ¿Cuál, cuál cuento? ¡Dale, dale! ¡El muñeco Carlito! ¡Dice que ya salió a la venta con el muñeco Carlito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero lo devuelven a los cinco minutos, lo devuelven! ¡Dice que es muy cargoso! ¡Y viene por un vasito Fernet! ¡Sí! ¡Esa es la promoción! ¡Oh! ¡No me hable esa palabra, eh! ¡Eh! ¡Somos el primer tubo de la mujer ventrícula! ¡Y el primer muñeco que toma Fernet! ¿Cómo le gusta el Fernet a usted? ¡Toma, Mirachi! ¡No toma! ¡No, Mirachi no! ¡No hace eso como prima patrola! ¿Y vos no te pareces mucho usaré sin meter tampoco? ¡La gente no sabe! ¿Cuál es el redor que tiene la peluca? ¿Usted o yo? ¡Usted, muñeco, nunca no se corta el pelo así! ¡Hoy me lo corté! ¡Sí! ¿Pasó el finorte ahí con la tijeretón? ¡Ay! ¡No! ¡No tenemos nada! ¡Eh! ¡También se los fue el pendejo! ¡No se cortó! ¡No se cortó el pelo! ¿Le cortaron también ahí abajo? ¡Eh! ¡Ah, mire este! ¡La definitiva! ¿Eso es la definitiva? ¡Mire qué lindo! Bueno, cuente, cuente un cuento ahí a la gente ya que vinimos. ¡Ah, vamos, vamos, eh! ¿Y cuál? ¡Ese! ¡Bueno! ¡Este que a usted le sale tan bien! ¡Este es el del doctor Sokonisky! ¡Eh! ¡Del Santo Konisky! ¡Eh! ¡Dice que! ¡Y también! ¡Charlito lo sabe! ¡Bueno! ¡Qué lindo! ¡Vamos! ¡Dice que estaba una gorda! ¡Ay! ¡No me hable la gorda! ¡Vamos para el pueblo! ¡Vamos para el pueblo! Muy bien, muñequito! Es que el torneo no me lo hace borrar bien. Aló, papisita, amigo. Aló, papisita, amigo. Aló, un poquito el torneo. Aló, vamos. Muy bien, muñequito. ¿Qué tipo? ¡Poder! Bueno, cuente el de Caperucita Roja. Cuente el lobo. Y dice que iba... Caperucita... ...roja para el bosque. Y aparece el lobo... ...pero... Y le dice... ¡Hola Caperucita! ¿Qué anda haciendo? ¡Nada! ¡Viva el puro del río! Pero, pero... Ese no es el cuento de Caperucita. ¡Ya! 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 Pero ya no es el cuento de Caperucita. Se lo cuentan los pacientes. ¿Qué? ¡Ya! ¡Ay, no! ¡No echa la solera que se me destruyó! ¡Uy! ¡Qué tiene ahí un mato muerto! ¡Ja ja ja! ¡Ay, qué buenas manos que tiene usted, don! ¡Cómo te quedé culo, verdad! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! Hay un olor en esta varija. Me retiró la bombacha. Es que hace calor. Usted... Usted... Usted queda como muñecos. Si queda una combinación de una, porque... No, no se fijan en mí. Eso que bajé 3 kilos. ¡Ah! Y... ¿Usted qué me recomienda? Dos. ¿Pero estoy vistosa o no estoy vistosa? Sí, muchos pelos, poca goma. ¿Cómo que poquito, mire? Lo que sí es peinado medio fiel. ¿No le gusta mi peinado? Y el comedor acá, el cual es uno y mero amarillo. ¡Sí, no! Usted, usted, si yo fuera una muñeca, me entraría así, le gustaría estar conmigo. ¿Quién es Juan? ¡Eh! ¡Sí, sí! ¡Coma! ¡Sac eso de ahí! ¡Sí, cómo es que no! ¿Tiene que entrar dos cosas peor hasta ahí? ¿Eh? ¿Está Fiona? ¿Tiene tosita? Tengo tosita. ¿Y cómo? Esperándole a Ramona, no mire a Ramona. ¿Usted se parece un poco a la Ramona? Ahora que la miro bien. ¿Tení? ¿Tiene que estar con la Ramona? ¡No! ¿Tiene que estar con la Ramona? ¡Mire, las piernas! ¡Le gustan las piernas! ¿Tiene que estar con la Ramona? ¡Sí! ¡Viene a la Grupea! ¡La Ramona me la contaba porque contaba de distintos cuentos! ¡La Ramona me la contaba porque contaba de distintos cuentos, la Ramona! ¿Cómo se casó? No contaba más, creo. ¡Ahora sí me sale en los videos! ¿Se le cuenta? Bueno, me falta Gonzalo, por ejemplo. Me falta de Gonzalo. ¡Ay, bueno, muñeco! ¿Tiene algo más para cortarle? ¡No, no sé! Ya quiero en caravana. ¡Con fiebre! ¿En caravana? ¡Ah, en caravana! ¿Dónde nos vamos a jugar, gorda? ¡Ah, cierto! ¡Ajá! ¡Diene que tener respeto usted, por mí! ¡Yo ya soy una señora mayor! ¡Pero te le doy con cariño, gordito! ¡Alba, chepele! ¡Pero ya digo parte del perro! ¡Me parece que lo dijo... ¡Ah! ¡Va a esa toro! ¡Pero qué... ¡Pero qué lindas manos que tiene usted, don Pidón! ¡Dios! ¡Tallada por... ¿Tallada? ¡Cuchasú! ¡Cuchasú! ¡Ah! ¡Es de tallón entero! ¡Sí! ¡Mira usted qué cosa! ¡Cuéntale a la gente! ¡Cuente, cuente, cuente! ¿Hace cuánto que usted no... ¿Eh? ¿Se merece arma? ¿Hace cuánto que usted no está con una muñeca... ...una muñeca inflable? ¡Mira, yo sin intimidades no voy a contar! ¡Pero cuente! ¡No! ¿A la gente le gusta que cuente esas cositas? ¿No voy a hacer intimidades? ¡No! ¡Pero estaba el último golpe militar que me acuerdo! ¡Ah! ¡Yo sé! ¡Un tiempo largo usted! ¿Eh? Bueno... Vamos a ver si... ¿Usted qué es que conduce un humo? ¿Por dónde podemos ir así visitando así la gente? ¿Y está el... ...el... ...el don Enegre? ¿El de Vicente? ¡Sí! ¿Lo conoce usted? ¡No, pues son! ¡Ah! ¡Eh! ¡Le di papi que me pinte la piel! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Gran pintores! ¡Gran pintores! ¡Gran pintores! ¡No te pintoran mi pelo! ¡Todo a una! ¿Sí? ¿Después dónde podemos ir más, otro humano? ¿Ir? ¡Del Aramona! ¡Del Aramona! ¡Ja ja ja! ¡Ah! 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 ¡Que las que... ...de Aramona era que llegarían... ...de Arrafuardo! Usted sí que hace un pitarón. Vamos, vamos a ir. No, qué ordinario. ¿Cómo va usted la Chilindrina? Es que me está dando febrero en el que arrancamos. También sale mexicano. Usted estuvo por México también. Sí. Yo tuve un romance con la muñeca de la Chilindrina. La Ramona le iba a hacer el inventador en seguida. Carlito, ¿cómo anda con... la Irma? Ay, cabello más blanca. Ah, ¿sí? ¿Usted tiene otra también? Me han comentado. ¡Ah! ¿Hace el comentario? Sí. Pero me echaron para otro lado. ¡Ah! No nos vamos a poner tristes. Vamos, estamos con la gorda, la plata... La gorda pone... La placa se caga. ¡Ah! ¿Para despedirnos? ¿Para despedirnos? Una mujer. ¿Para despedirnos cada una? ¿Para despedirnos cada una? ¿Para despedirnos cada una? Dice que... Estaba... El gaucho Fabián... En el campo, vio, en el campo, hacía el gaucho Fabián, un re gaucho. Y vos sabés que la mujer lo gorrea, pero no que se le caiga. ¡Gorreo! ¡Gorreo! Vos sabés que lo gorrea. Pero él no se daba cuenta. ¡Ay! O sea, que... 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 Llegó rápido. Llegó rápido. Entonces la mujer lo escondió adentro de los pedos. Entonces llega... El gaucho Fabián... Hola, mi amor. ¿Cómo le va? Vamos a tomar unos mates. Sí, pero vamos afuera. No, vamos a tomar unos mates en la pieza. No, vamos afuera. Vamos a tomar unos mates adentro. No, vamos afuera. Bueno, vamos afuera. Qué mierda, vamos afuera. Dice... Bueno, pero no hay yerba. Dice... ¡Venga! ¡Venga, Gladys! Me llamo a la nenita. ¡Venga! ¡Vaya a buscar la yerba! ¡Adentro el ropero está! Y fue la nenita. Y claro... ¡Nuestro ropero estaba en el machilón! Y... Y entra... Y viene llorando la nenita y le dice... ¡Tata, tata! ¡Adentro el ropero hay un cuco! ¡Pero qué va a haber un cuco! ¡Andá a buscar la yerba! ¡No! ¡Tata, tata! ¡Adentro el ropero hay un cuco! ¡Pero andá! ¡Andá a buscar la yerba! ¡Hacerme el favor! Y va otro ahí. Y viene más llorando... ¡No! ¡Pata, tata! ¡Adentro el ropero hay un cuco! ¡Y está en bola! ¡Pero cómo va a haber un cuco en ese ropero! ¡Conchuga! ¡Qué mierda! ¡Andá a buscar la yerba! ¡No! ¡Hay un tata! ¡Hay un cuco! ¡Qué mierda! ¡Hay un cuco! ¡Y fue! ¡Conchuga el ropero! Y dice... ¡Pero! ¡Verdad! ¿Qué andaste? ¡Sutándome la nena! ¡La puta que se parió! ¡Sí! ¡Ah! ¡Era un loco! ¡Era un loco! ¡Era un loco! ¡Era un loco! ¿Usted sabe de acuerdo a uno más? ¡Sí! ¡Tuviera que se me moria! ¡Cuál es de uno más! ¡Lo tenía en la funda! ¡Fue qué la Carlita! ¡El tío Carlito! ¿Qué pasa el cuerpo? ¡El tío Carlito! ¿Algún chiste? ¡Ah! ¡Un chiste! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh! ¡Ya! ¡Como nena! ¡Este es quien lo mal es, señor! Eso debe tener hilo, ¿por qué? Eh, es de los cosas. Bueno, vamos a ir de la Ramona, entonces. Que sea la A12. Vamos, vamos por un poquito de sol. A ver si el Duyllo se pintó los bigotes. ¿El Duyllo? Ah, pues vamos. Bueno, yo. El primer tomador de ferné, el muñeco tomador de ferné. Y la primera en ventrícula mujer. Vamos. No, 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 no. Va a ser difícil subirlo. Pero bueno... ¡No! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡No, Dios, Dios! Me aferritaba el muñeco.